Alberto Valverrey y Cirilo Spain, uno de Aprecid y otro de la usina Tandil, porque se viene una jornada de bionegocios en la Cámara Empresaria. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos. Muy bien. Pregunta básica. Sí. ¿Qué son los bionegocios? Más que nada las jornadas van a ser de bioeconomía, que abarca más que solo bionegocios. Y la bioeconomía es la economía de la naturaleza. Todo lo que la naturaleza nos da transformado en producción, desde lo que Cirilo es experto en el tema de energías renovables, hasta lo que nosotros desde el campo podemos producir con la biomasa que producimos en cada cultivo y transformarla en energía, transformarla en plásticos, transformarla en infinidad de cosas, lo que haría que el círculo empiece a cerrarse y ya no quedar más residuos, problemas para la sociedad. Digo, debe ser el comienzo de la utilización de lo que tiene que ver todo con lo natural. Realmente ya hace muchos años que se viene trabajando, pero el tema es el límite, ¿no? El tema es hasta dónde se utiliza y de buena manera. Porque, digo, hoy se usan cosas en el hoy que después no se piensa a lo mejor en el impacto negativo, negativo, en el impacto negativo ambiental para el futuro, que eso se ha visto muchísimo, ¿no? Tal cual, la verdad que hoy en día la sociedad consume mucho más de lo que va a consumir, la sociedad no es eficiente, se están agotando los recursos naturales del planeta y todo apunta a que la sociedad tiene que ser mucho más consciente de eso, cuidar mucho más sus recursos y empezar a ser más renovables. O sea, lo que habla Valvito es generar economías circulares, ¿no? Que no se generen desechos directamente. ¿No qué se refiere? Que no haya desechos para generar y si hay desechos en el cual se puedan reutilizar lo más rápido posible y lo más cerca posible. Claro, eso en teoría, pero ¿cuán lejos estamos de la realidad? No estamos lejos. No estamos lejos. No, no, no. Un poco la idea de todo esto surgió porque, bueno, yo creo particularmente y mucha gente en la Argentina cree que hay tres ciudades que son distintas al resto que son Río Cuarto, Rafaela y Tandil, ¿no? Que son realmente distintas. Y, bueno, Río Cuarto nos está llevando un poco de ventaja con Bio Cuatro. Bio Cuatro surgió de un productor que producía maíz y que ya no le daba para pagar el flete a Rosario porque tenía mil kilómetros. Entonces se empezó a producir etanol, que es un combustible desde el maíz. La mitad de ese maíz era etanol, la mitad era burlanda. La burlanda es un tremendo alimento para la hacienda. Esa hacienda empezó a estar concentrada, producía heces. Esas heces se empezaron a biodigestar y empezaron a producir gas. Y ese gas hoy produce electricidad y esa electricidad hoy... Y a partir de una crisis. De nada, ese señor, y es lo que nosotros tenemos como sueño de que eso empiece a ocurrir en Tandil porque la bioeconomía tiene algo muy básico para nosotros, que es la territorialidad. O sea, vos no podés llevar biomasa de Tandil a Europa para que se procese. Tiene que procesarse acá. Valvito, Cirilo, estas jornadas pueden servir para que los concurrentes se les abra la cabeza y decir, caramba, puedo ir por acá. Nunca se me había ocurrido que esto lo puedo hacer en Tandil. Me parece que es una de las ventajas de ir a esta charla, ¿o no? Sí, sí, yo creo que vienen profesionales de mucha calidad, en el cual van a contar todo lo que se hace, lo que se puede hacer, lo que se está haciendo en el mundo, y las posibilidades que hay concretamente acá en Tandil, acá en las zonas, las cosas, que no es algo imposible, como decías vos, o algo muy difícil, sino que realmente las posibilidades están y esos profesionales se las van a plasmar. ¿Y en lo económico es posible? Sí. O sea, ¿no está al alcance de los productores, de la gente? Valvino tiene mejor los números que yo, porque yo creo que sí. Yo creo que sí. El tema es, primero, el sueño nuestro un poco fue traer a esta gente, porque, bueno, Fernando Vilela y Claudio Dunan, sobre todo Fernando es director del posgrado de Bioeconomía de la Universidad de Buenos Aires, y todavía no empezó a funcionar, y ya logró que ese posgrado saliera de Buenos Aires, y el sueño nuestro es que empiece a funcionar a partir de mitad de año acá en Tandil, si es que conseguimos los alumnos. Entonces, lo que está dentro nuestro es poder conseguir gente para formar, ya gente como Cirilo, y gente ya más ejecutiva, que puede generar proyectos como para... En el próximo bloque charlamos con Cirilo, que es un referente en la usina de Tandil, de todo lo que es energías renovables, todo lo que... está para eso, así que es una cabeza importante en este sentido, así que vamos a especificar un poquito más, y después reiteramos dónde y cuándo es la charla. ¿Les parece? Muy bien. Estamos con Cirilo Spain de la usina de Tandil, y Alberto Valverrey de Aprecio. Muy bien, y seguimos charlando con Alberto Valverrey, con Cirilo Spain, porque se viene una jornada muy interesante de bionegocios, y de eso estamos charlando. Bueno, para seguir profundizando, deseamos esto de arrancar con este primer encuentro de esta charla, y entusiasmado por lo que puede generar esto, ¿verdad? Sí, sí, queremos que va a tener un buen impacto en Tandil, que va a ser bien recibido, que se va a acercar mucha gente a la cámara. Y dedicado específicamente a ustedes, ¿a quiénes invitan? A toda la sociedad. A todos. Porque la bioeconomía es una cuestión muy transversal, no es específicamente de los ingenieros agrónomos o del campo, no tiene nada que ver, acá puede venir una licenciada en trabajo social, e importarle mucho al tema este, porque es un futuro generador de trabajo. Claro. Ah, pensaba, hasta en una ama de casa, que quiere ver cómo los residuos que pueden volver a utilizarse, bueno, se puede asociar con alguien por ahí, como para empezar una mini pyme. A ver, quizá un poco utópico en principio, pero se puede de a poquito. Mirá, yo ayer, yo estoy también en el tema de mesa de escuelas rurales, y ayer tuvimos la primera reunión del año, y estábamos hablando de la escuela de Gardey, y ya la gente de la facultad veterinaria está armando un biodigestor para todo lo que sea orgánico, y parece que se lo van a llevar, que hay un criadero grande de pollo en Gardey, y bueno, y eso va a generar energía. Claro. Cirilo, ¿cuál es tu rol dentro de la usina? Porque sabemos que tu función es justamente, bueno, estar atento a todo lo que es energías renovables, algo que la usina ya se lo ha puesto como política desde hace tiempo, y bueno, vos sos un poco el que tiene que empezar a ejecutar todo esto. Tal cual, sí, la usina ya hace un tiempo empezó a direccionarse a lo que es generación por fuentes renovables, ¿no es cierto? Comenzaron presentando un proyecto eólico en Vela, las licitaciones de renovar, ahora lo quieren, por ahí lo presentan de vuelta, es una linda potencia para la usina, también se va a hacer un parque solar de la provincia acá en el desvío Aguirre, en el cual en un tiempito la usina va a tener que hacer la operación de mantenimiento, y ahora estamos comenzando con todo lo que es generación distribuida, a partir de la sanción de la ley 27.424, dice que cada usuario puede generar su propia electricidad en su casa, o sea, lo que se llama autogeneración, y además la venta la puede inyectar a la red de la usina, entonces viendo eso la usina está canalizando esfuerzos para ir en ese sentido, ¿no es cierto? Interesante. ¿Por qué no nos recuerdan entonces? Cuando la charla, recordemos los nombres, porque son grosos en la materia. Es muy importante, si hay que inscribirse o no. Sí, hay un sitio que después te lo voy a pasar porque no lo tengo acá, pero el taller es el 26 de marzo en la Cámara Comercial, en la Cámara Empresaria, y va a estar a cargo del ingeniero Fernando Vilela, que fue decano de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, y hoy es el director del programa de agronegocios y bioeconomía de la Universidad de Buenos Aires, es asesor del ministro de Asuntos Agrarios de la provincia, de Leo Sarkis, y bueno, y tiene un currículum tan grande que nunca lo voy a leer. Y después, Claudio Dunal, que es uno de los CIOs de Bioseres, que es una de las empresas argentinas más avanzadas en el mundo, y él es ingeniero agrónomo, y aparte es doctor en ecología de la Universidad de Colorado. Y el señor que... Nuestro. Nuestro. Nuestro, de acá. Yo les agradezco y bueno, vamos a seguir muy de cerca estas cuestiones. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Importante jornada, recordamos, jornada de Bionegocios, esto va a ser el 28 de ahora de este mes, en la Cámara Empresaria, así que abierto a todo público. A todo público, voy a tenerlo en cuenta. Alberto Valvara y Valvito, en realidad lo conocen así, de Apresir Tandir, y Cirilo Spain, desde la usina de Tandir.